Hoy se inauguró la segunda feria inmobiliaria ofrecida por Fondo Mi Vivienda en el Parque Miguel Cortés. La escribención cuenta con las mejores empresas inmobiliarias de nuestro país, con la finalidad de mostrarles a los piuranos una opción más para obtener una vivienda segura. Dentro de estas empresas se encuentran los portales Vivienda Solución, Mi Vivienda y Techo Propio, entre otras. Las cuales están brindando información completa y segura a las personas interesadas en obtener una vivienda. Nosotros en esta ocasión, aprovechando la oportunidad de la feria que ofrece el Fondo Mi Vivienda, estamos ofreciendo en la urbanización Nueva California, estamos ofreciendo lotes y también casas. La opción es muy buena y es la mejor opción porque es la más económica de todas las alternativas. Gerben Lampón, jefe de ventas de los portales, hizo una invitación para que visiten la feria y reciban información sobre las casas, viviendas en construcción directa y sobre todo las obras más sobresalientes en los complejos multifamiliares que se están ofreciendo. Bueno, nosotros estamos ofreciendo ahorita productos, casas ya fabricadas de lo que son el producto Mi Vivienda y Techo Propio. Ya estamos próximos a entregar dos etapas del proyecto de Techo Propio y seguimos con la expectativa, creciendo hacia adelante con las entregas de estas casas. La feria estará abierta para el público en general hasta el domingo 16 en el Parque Miguel Corto. Gracias. 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 Gracias.